Mi Dios carito, usted ya sabe que soy Jesús y que soy un alcohólico, y hay algo que a mí, toda la vida me ha llamado la atención, ¿por qué el enjambre de alcohólicos mediocres, hijos de su pinche madre, que están desparramados por todo el mundo, dicen que el programa de Alcohólicos Anónimos es muy difícil de practicar y de entender, no se han dado cuenta los animales que es un programa de fe y acción diseñado de una manera tan sencilla para que mentes tan complejas para que verdaderos prófugos del manicomio como usted y yo lo entendamos y lo practicamos, pero el enjambre de pendejos que integran la agrupación de Alcohólicos Anónimos a nivel mundial, llámense perros sin dueños, hijos del caos, de marón y media, veinticuatro oristas con nexos y similares, no han podido ni han querido entender eso, es un programa muy sencillo, donde usted lo único que tiene que convencerse es que el alcohol es como Julio que llegue al convencimiento de que nunca en su cinchiputa fue la vida acto con sano juicio, que era un prófugo del manicomio, que era un loco, un loco empeñado en autodestruirse con sin gesta de alcon y por su consecuencia lógica destruir, partirle la madre a todo lo que lo rodeaba, empezando por el núcleo familiar, su santísima y sagrada familia, ¿por qué? porque estaba loco y un loco, un alcohólico activo es un ser estéril, incapaz de sentir amor por nada y por nadie, ni siquiera por él mismo, que nunca se dio cuenta que el alcohol anulaba lo más preciado que tiene el ser humano, el instinto de conservación, al alcohólico le vale mal de morirse, pero quiere morirse pisteando el pendejo porque piensa que allí está la felicidad, adentro de una botella de pisto, por eso lo hace, porque está loco el güey, el alcoholismo es sinónimo de locura, es el mundo de la locura, de que nunca, de que toda la vida fue un vato que no tuvo ni principios morales ni espirituales, que nunca buscó un acercamiento con Dios, con ningún poder superior, que nunca se dio a la tarea de autoanalizarse para ver qué pasaba con su honorable persona, que nunca hizo lo que nos quiere el programa de alcohólicos anónimos, un saneamiento moral y espiritual, para estar bien con Dios, consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba, de eso se trata el programa de alcohólicos anónimos, por eso es un programa de fe y acción, de arreglar sus relaciones interpersonales, porque el alcohólico las hace caca, queda mal con todo el mundo, hasta con él mismo queda mal. Nunca hizo un sistema de vida aceptable, nunca le dio por doblar las rodillas, siempre con una actitud desafiante en la vida, nunca le dio por orar, por meditar, por analizar su existencia, y todo el tiempo le echó la culpa a la humanidad y a Dios, de todos sus méndigos fracasos, siendo que el único culpable toda la vida fue Él. Y por consecuencia lógica, una manera de vivir desastrosa, pues no puede traer felicidad. Y ya dentro del programa de alcohólicos anónimos, piensa el animal que la alegría de vivir, que el paso doce es andar pasando el mensaje a diestro y siniestro, el animal. No, el paso doce de alcohólicos anónimos representa la alegría de vivir, la felicidad de que el alcohólico anónimo esté encerrada en las últimas siete palabras del dos décimo paso, practicar estos principios en todos nuestros actos. Entonces es una cosa verdaderamente sencilla. Pero lo que no le permite practicar o ajustarse a ese sistema de vida, a esos principios, en todos sus actos es la ingobernabilidad del vato. Es un vato que nunca ha acostumbrado, que no está acostumbrado a la disciplina, que no le gusta ni el autogobierno ni autogobernarse. Es un vato que todo el tiempo va a ir a la deriva. Y mientras no lo haga, pues aunque esté en alcohólicos anónimos, siempre va a andar borracha seco, siempre va a andar como un barco sin brújula. Ahorita yo le garantizo que si escogieran a los tres hombres más felices de todo el mundo, entre esos tres iría yo, Oscarito. Y le aseguro que si mire en primer lugar, iba en medio, gracias a este bendito y sencillo programa de Alcohólicos Anónimos. ¿Cómo la ve, Oscarito? Ese era lo que usted quería saber. Eso, Oscarito, resumido y a grandes rangos, es la alegría de vivir para los alcohólicos anónimos. Eso es lo que le acabo de explicar. ¿Cómo lograr la alegría de vivir? Gracias.